¿Quién se llama? ¿Usted es señora de turquesa? ¿Con su marido? ¿Con su marido? ¿Hola? ¿Y la señora Ana su marido, verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Juan. ¿Juan y onda? ¿Vamos a...? ¿Le gustaría escuchar alguna canción especial? ¿O me dejan elegir a mí? ¿En este momento? Vamos a... No sé si no vamos a buscar a ellos. Es un baile. Si tienen ganas no pueden bailar. ¿En este momento después de que usted no está en ustedes dos? Perdón que sea re-incluente, pero ahora en los cuatro años tenés. ¿Sí? ¿7-1? ¿Y Juan? ¿7-2? ¿Sí? ¿7-2? Si yo no lo asoci Si yo no lo asoci des ¿Es eso posible? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!